Perdón, es que no sé la razón Ni metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil No querías un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y ahí fue el bar chiquitito Y eso es Grupo Frágil Y arizo Y su licencia ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Ok, sí me estoy muriendo Yo sé que apenas nos conocemos, amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando No sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y toma tú la decisión Let's go, cruz en paz, pa' ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único que al igual que eres tú No te hagas de rogar mi niña Que después de esta noche vas a buscarme Te lo aseguro Y'all already know It's that lumbre type of shit Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo Pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacérselo Quédate con la ilusión Sabes que no hay razón Tu corazón lo lió No puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Shalom, what's up, high-do? Shalom, what's up, high-do? Y gonna be a shame Al final del día Castillo Rival Baratá Light Dizes Que triste es amar a otra persona que no te sepa valorar Que tengas que empezar desde cero solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó pero quiero que seas mía por solo un rato Puedes decir que no te amo pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Yo de calo ser eso que eso me dejas ir porque sabes que nadie te puede tratar Como yo soy el único Y esto es Lumbre Music Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti no te gustó Quiero que me digas si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Ya de calo ser eso que eso me dejas ir porque sabes que nadie te puede tratar Como yo soy el único Oh, 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 oh De las noches que pasamos Nadie podrá separarlos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil si no verme Manejando por las noches pensando si voy a verte Escuchando perro abandonado así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti Ay a tú si te alejas de mí Y estás pura, hombre Y pura manzanita Yo esperando tu llamada Desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa voy a seguir hasta que seas mía Quiero que me abraces como nacías antes Quiero que me lloven tu calor Que no sientes mal de car lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos No volverás a encontrar lo que teníamos No volverás a encontrar lo que teníamos Algo que nunca se ha perdido No se puede eliminar el día en que nos conocimos No se puede ser amigos con todo esto que sentimos Que sentimos No se le piden estrellas al cielo que está del día Ni a la sombra los colores Ni al silencio melodías No se puede sepultar lo que está vivo todavía No se puede decir adiós No se puede decir adiós Si estar juntos será lo que pedíamos No se pide calor cuando hay invierno Sé que peleamos pero quiero Continuar deberíamos No se puede decir adiós Cuando por fin somos lo que queríamos Pa' qué ocultar estas ganas de vernos Sé que peleamos pero quiero Continuar deberíamos Esto es Caritza y su esencia No se puede decir adiós No se puede decir adiós Si estar juntos será lo que pedíamos No se puede decir adiós No se puede decir adiós No se puede decir adiós Cuando por fin somos lo que queríamos Pa' qué ocultar estas ganas de vernos Sé que peleamos pero quiero Continuar deberíamos Y si me dices que me alejas Dejé de ti Mi niña quiero hacerte feliz No descanso en la noche sin ti Usted es la única que me alegrará a mí Y pues la neta de la nada cambiaste Un día me dices que me amas Y pa'l siguiente Me tiras a la basura Como si no era nada ¿Qué pasó con esos días que me decías? Te llamo Siempre estaré a tu lado ¿Para qué? ¿Para qué me conocías tus padres? ¿Para qué? Si solo ibas a abandonar Si solo ibas ¿Qué pasó con esos días que me decías? ¿Qué pasó con esos días que me decías? ¿Qué pasó con esos días que me decías? Ya sé canzón, mi corazón, ya no regresó, ya no hay amor. Ya sé canzón, mi corazón, ya no regresó, todo cambió, el tiempo pasó, no te ha mirado, cosas se voltearon, ahora soy feliz, viviendo sedente. Vete ya, ya no regreses a mi lado, porque todo ha cambiado, ahora ando empiezado con mis compas aquí por un lado. Vete ya, ya me ando olvidando, de las memorias que me has dado, con unos tragos y un cigarro se me va borrando el pasado. Mi celular ya no suena, con tus mensajes. Según me amabas, ando enfiestado, empiezo bloqueando, me voy olvidando. Lo que estoy feliz, viviendo sedente. Vete ya, tú sabes que ya no te extraño, mis metas se van logrando. Vete ya, tú sabes que ya no te extraño, mis metas se van logrando. Y aunque no estés a mi lado, arriba es el lugar donde vamos. Vete ya, era 24-7, encarcelada en mi mente. Vete ya, tú sabes que ya no te extraño, mis metas se van logrando. La verdad que sí me dolió, pero ya no quiero que regrese. Vete ya, tú sabes que ya no te extraño, mis metas se van logrando. Vete ya, tú sabes que ya no te extraño, mis metas se van logrando. Vete ya, tú sabes que ya no te extraño, mis metas se van logrando. Música Me duele la espalda de pegar el beso Y es que tu recuerdo me lastima, ya no puedo El día está nublado desde que te fuiste Mi perro pregunta por qué ni te desviniste, baby Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé, dime Hoy es más rumbo Nuestra historia y esa historia me gustó Y me gustó Y me gustó Finales felices, yo no estoy de acuerdo Y es que me apostaba que lo nuestro ser eterno, baby Hoy miro la sombra de lo que alumbraba Un cigarro humano y un carácter me relaja Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé, dime Hoy es más rumbo Nuestra historia y esa historia me gustó Y me gustó Y me gustó Y me gustó Es que no sé la razón Es que no sé la razón Y mete el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo 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 Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Gracias por ver el video